Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en Cinemorfo, en una nueva crítica más, esta vez para hablar de El Planeta de los Simios, Nuevo Reino La sinopsis dice, ambientada a varias generaciones en el futuro, tras el reinado de Cesar, en la que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos se han visto reducidos a vivir en la sombra, mientras un nuevo y tiránico día de simio construye su imperio, un joven simio emprende un angustioso viaje que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual. Bueno, esta película está dirigida por el director Wes Ball director conocido por haber dirigido la saga de las películas de May Runner y bueno, esta película tiene en el reparto algunos actores como lo son Owen Teich, tenemos a Freya Allan, conocida por haber salido en The Witcher Peter Macon y Kevin Durant, entre algunos otros y bueno, yo debo decir que esta película me llamaba la atención, tenía cierto interés a mí la trilogía anterior de El Planeta de los Simios me gusta mucho para quien le interese, recientemente hace unos días hicimos debate en el canal de mi amigo Sergio del canal Volume Reviews, un debate de la trilogía que quedó muy bien y pues como digo, a mí es una trilogía que me gusta mucho la primera película del año 2011 y la secuela dirigida por Mark Reeves con un fantástico Andy Serkis como ese personaje maravilloso que era César esta película a mí me llamaba la atención porque yo no sabía muy bien por dónde iba a tirar si iba a ser un reinicio, si iba a ser una continuación de las películas anteriores y bueno, ya la he visto y qué me ha parecido me ha gustado, me ha gustado bastante esta película creo que es muy continuista con lo que hemos visto en la última trilogía y eso es lo que también me ha resultado satisfactorio así que empezando con los puntos positivos yo tengo que destacar principalmente que me ha gustado mucho el lore y cómo se respeta esa esencia de la trilogía anterior no quiero hacer mucho spoiler pero esos primeros cinco minutos lo que vemos en pantalla esas referencias esos personajes que salen a mí ya ahí, ya me ganó me ganó porque también tenemos esa mención a lo que hemos visto en las antiguas películas esto es casi como una cuarta entrega pero también es un nuevo inicio para un nuevo, como el título es pues un nuevo reino un nuevo inicio para esta saga lo cual también me gusta pero me gusta también que se haga mención a estos elementos que por tantos años estuvieron ahí en la trilogía con este personaje de César lo importante que es a pesar de que el personaje como tal obviamente no está presente pero su legado el cómo se maneja en la película el símbolo que significa César con ese símbolo también de la ventana todo eso la verdad a mí me ha gustado mucho me ha gustado mucho como fan de estas películas y al que sea fan yo creo que es algo que le va pues por esa parte le va a ganar otras cosas que me han gustado mucho es a nivel de dirección a nivel técnico la película creo que sigue manteniendo un gran nivel de efectos visuales el tema de los simios cómo están cómo están realizados la verdad es que por esa parte la película sigue estando a un gran nivel y creo que West Ball le da un gran toque le da un pues una dirección muy muy correcta hay momentos de acción también que me han gustado bastante con los simios en algunas persecuciones no siento esta película tan por ejemplo tan brutal tan momentos un poco subidos en violencia sin llegar a algo por ejemplo R pero creo que tienen algunos momentos que sí están bastante concebidos y bueno hablando un poco de los personajes tenemos estos nuevos personajes como lo son el personaje de Noah el protagonista simio protagonista joven joven simio y me ha gustado me ha gustado mucho lo interpreta el actor este Owen Teich que para mí es un actor desconocido y creo que le da un la verdad un aire fresco a la franquicia es un personaje con el que empatizas sus motivaciones todo lo que te cuentan de este personaje y todo el camino el arco que tiene la verdad es que a mí me ha funcionado bastante bien tengo bueno tengo un problemita un poco más con el personaje de esta chica de Mai o Mei creo que era era Mei no tanto por la actuación de la chica que ya la hace muy bien sino un poquito por el personaje pero bueno ya hablaré un poco de eso y en general los demás personajes como Zun o creo que era Anaya la madre también el padre todo este lore que tenemos este nuevo universo como se expande la verdad es que a mí me ha resultado bastante bastante satisfactorio tenemos también al personaje este villano que es el próximos creo que era y que él mismo se hacía llamar como el próximo César me parece un villano correcto pero creo que tampoco llega pues a los grandes villanos que hemos tenido por ejemplo para mí la gran referencia siempre será el personaje de de Kova aquí es algo distinto obviamente es una película que es bastante diferente en su planteamiento en lo que nos nos cuenta pero bueno creo que el villano cumple sin más no es tan un villano tan destacable aunque tiene momentos que están bien sobre todo un poco al final de en lo que es el tercer acto de la película en general es una película que creo que se pasa bastante rápido dura 145 minutos lo cual pues que se pase que no se haga aburrida no se haga pesada pues es algo también bastante a considerar y y creo que en general pues yo puedo destacar la película como un gran blockbuster de entretenimiento un gran blockbuster de acción de ciencia ficción de aventuras es una película de aventuras muy muy entretenida y creo que por esa parte de la película sigue manteniendo un nivel dentro de la de la franquicia al cual yo pues agradezco creo que no es ningún fail no es un madre mía que han hecho con esta nueva película después de la gran trilogía que tuvimos creo que para nada no diría que tal vez yo la pondría junto a las anteriores tres pues al mismo nivel obviamente porque no son los mismos personajes no es la misma dirección no es el mismo universo argumento esto es muchos años en el futuro esto incluso se dice en los trailers creo esto es no sé cuántos años pero en el futuro muchos años después de César pero como decía al principio me gusta mucho que las anteriores películas sigan teniendo su importancia y pues por esa parte creo que es lo que más lo que más destacó y bueno también destacar no me quiero olvidar de la música la música de John John Paesano que para mí es un compositor la verdad bastante desconocido y bueno bueno no había visto pero es el compositor de las películas de Miss Rowan pero también es el compositor de la fantástica Daredevil de Netflix lo cual bueno pues ahora entiendo un poco porque como decía la banda sonora a mí me ha parecido la verdad muy destacable sin duda muy muy destacable y bueno en general creo que es una película que yo creo que a los fans de este universo de esta saga yo creo que les va a gustar porque como digo creo que se siente mucho el cariño sobre todo el cariño a lo que es el personaje de César a lo que es las películas anteriores ese universo como está construido y también un poco ciertas referencias a lo que son las películas originales como digo no quiero hacer spoiler pero al final sobre todo ciertos elementos con ese final yo creo que bueno los fans lo van a entender y esto seguramente va a dar pie a pues a más películas porque esto no puede terminar aquí seguramente va a haber más películas y yo creo que puede estar puede estar muy bien por mencionar algunos aspectos negativos como decía el personaje de la chica está May no me ha gustado tanto porque creo que es un personaje un poquito que me llega a a mí me llega a quedar un poquito más debo decir la chica lo hace bien su actuación pero el personaje a mí me llega un poquito a a conflictuar en sus motivaciones lo que hace los giros que tiene no sé y bueno como decía el villano también es un villano un poquito bueno que está bien pero creo que no llega a cumplir como uno de los grandes villanos de esta saga por lo demás realmente bueno es una película sencilla de aventuras de ciencia ficción de pues sencilla un poco de futuro post apocalíptico pero realmente por lo demás yo creo que tampoco es una película que vaya o que quiera arriesgar mucho más pero sí creo que mantiene un gran nivel y eso es lo que yo lo que yo destaco de esta película así que bueno muchas ganas de ver por dónde puede seguir tirando esta franquicia y bueno pues nada mi nota por esta el planeta de los niños nuevo reino es de un 7 díganme qué les pareció a ustedes si ya lo han visto les ha gustado como a mí les ha gustado incluso más no les ha gustado como siempre lo estaré leyendo en los comentarios y bueno pues nada si les ha gustado el vídeo pueden regalarme un like eso me ayudaría mucho si no están suscritos suscríbanse para seguir apoyando el canal y bueno un abrazo y nos vemos ahora vienen muchos muchos estrenos que serán muy interesantes y bueno lo voy a estar trayendo próximamente así que bueno y nos vemos adiós y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.